Este es el gráfico de Telecom. De nuevo vemos que por primera vez en mucho tiempo, diría desde el nivel de 8 pesos, más o menos el 24 de septiembre aproximadamente, por primera vez en esta semana tuvimos una señal de compra confirmada, que vemos que dio lugar a este movimiento alcista desde la zona de 5 a la zona de 6, pero de todos modos tenemos que tener mucho cuidado ya que 6 podría ser una resistencia importante y nos estamos acercando al punto clave. Como vemos, ya lo he mencionado en diversas ocasiones, esta resistencia dinámica es muy importante, vemos la importancia que tuvo enmarcando toda la baja y vemos como, por ejemplo, este día de un tremendo gap llegó justo a ese nivel y se frenó, demostrando que es una resistencia dinámica muy importante. Solamente entre un quiebre decisivo de esta resistencia dinámica podemos especular con que el papel continuará al alza. Por ahora, solamente es un movimiento contratendencial, muy fuerte por cierto, pero contratendencial dentro de la tendencia de largo plazo y tenemos que tener en cuenta que tenemos un 70% de probabilidad de nubo mínimo, lo cual todavía es muy alto, si bien esto podría cambiar. Por ahora estaríamos en un escenario contratendencial, a menos que veamos decisivamente esta línea de tendencia bajista y podamos continuar hacia la resistencia de 8, que fue el punto clave en el cual durante esta larga acumulación, que duró más de dos meses y medio, no logró consolidarse una salida al alza. Por eso, desde este nivel podríamos ir hacia la zona de 8 pesos y en esa zona se resolvería si esto fue un movimiento contratendencial o una reversión de tendencia.